...y a continuación llega la prueba de fuego. En este video las chicas usirán tres colecciones de trajes de baños de Saya by Victoria Ruiz. Y además no se pierdan los estilos de cabellos que Salón by Ricardo Flores logró con cada una de ellas. Veamos qué tal les fue. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.